Muy buenas amigos y bienvenidos al canal, aquí Mike Hetfield y en esta ocasión estaremos empezando una partida en Battlefield 1. Bueno, todo esto a raíz con el anuncio el día de hoy de Battlefield 5 como podemos ver añadieron desbloqueables para el próximo videojuego o pueden ver de distintas fechas desbloquea distintos objetos y extras, están también regalando el DLC del nombre del SAR y todo esto lo puede también desbloquear ya sea desde Battlefield 4 o bien Battlefield 1 como en este caso. Vemos aquí la imagen de fondo, el arte conceptual que sacaron y pues el cual de hecho al ser una chica está despertando cierto nivel de haterismo en la comunidad, es un tipo de gente ya sabemos un tanto extraño ¿no? Sobre todo en la comunidad de Battlefield no era tan común que fuera así, vamos a empezar la partida y bueno, creo que conquista ¿por qué no? Y pues sí, en fin, estamos viendo que está despertando polémica, es un juego que va a incluir en este caso al ser Segunda Guerra Mundial pues mujeres en las filas, va a haber mucha personalización de personaje lo cual veo muy bien, ahora habrá que ver este, como nos lo van a vender, las cajas de botín que seguramente estarán por ahí o algún tipo de monetización porque ya sabemos que Electronic Arts por bien que nos quiera plantear sus productos pues siempre han demostrado que no terminan de aprender su lección, pero en general el juego ha dejado buenas impresiones, ha dejado buen sabor de boca y pues lo más importante no hay por ejemplo el supuesto filtrado modo Battle Royale, cosa que pues se agradece, no se quiera subir a las tendencias precisamente y hacerlo pues mal ¿no? de manera deficiente, ya se verá el de Call of Duty en dado caso a la gente que le guste y pues la verdad es que está añadiendo cosas nuevas, historias de guerra regresa, estamos viendo que va a haber un modo cooperativo en el modo historia y vamos a seleccionar el escuadrón este que tiene un espacio y pues en fin, hay un poco de gameplay por ahí de las personas que han podido jugar una cierta cantidad de tiempo, ya faltará pues menos de un mes para el E3, entonces podremos verlo en menos de 30 días y pues mucha gente jugarlo, obviamente los asistentes, pero en general tiene muy buen aspecto, ya podremos llegar a conclusiones en que tanto innova con respecto a Battlefield 1, pero de momento pues no lo han planteado muy bien, igual pues no está prescindiendo de la campaña como otras empresas lo quieren pintar, ya se ha demostrado que precisamente no no es tan distinto el porcentaje de personas que terminan la campaña y el porcentaje de personas que juegan mucho multijugador, entonces eso realmente viene a ser una mentira por ahí realmente el caso de Call of Duty hasta donde sé, tuvieron que prescindir de la campaña por falta de tiempo habrá gente y canales que pues estén más informados de Call of Duty, yo pues honestamente sé poco del tema no he jugado a ninguno, pero en fin pues si a su comunidad, a la gente le atrae las nuevas propuestas que trae, los nuevos modos de juego pues bien por ellos, ahora bien pues el juego quizás no sea tan distinto a este gráficamente pero creo que donde podemos esperar mejoras definitivamente será en la campaña, ya que este uff, un poco lejos, este tuvo sus deficiencias, pero gráficamente todos coincidiremos en que es una brutalidad lo que hace DICE esperemos pues este nuevos añadidos que van a meter sean del agrado de la gente, que tengan más profundidad en el multijugador que es su fuerte de Battlefield desde siempre y pues más importante que todo que no traicionan a su base de jugadores y pues creo que lo más importante es que van a dar todos los contenidos van a dejar atrás lo que son los pases premium que siempre habían dividido a la comunidad y eso precisamente creo que va a apivar mucho al pueblo tenemos buen médico en el escuadrón en fin pues en general buenas impresiones no sé de que impresiones les haya dejado a ustedes, déjenme saber en comentarios y nos vemos en el siguiente, muchas gracias